El primer tópico que a mí me gustaría deshacer sería el de que todos los tópicos llevan algo de verdad. Los tópicos no llevan nada de verdad. En Andalucía no somos vagos, en Andalucía no estamos todo el día tocando la guitarra, no somos cuentachistes, no somos toreros ni somos todos cantadores de flamenco. Algunos sí, pero no todos. El caso es que yo creo que Andalucía es una tierra donde se es feliz. Y eso puede provocar algún tipo de recelo, de envidia en el resto de gente, pero luego llegan aquí y creo que la mejor experiencia para derribar todos esos tópicos es vivir en Andalucía. Y aparte quiero decir que Andalucía, aunque es una sola comunidad, está compuesta por muchas Andalucías. Entonces se puede disfrutar de un cordobés, de un sevillano, de un almeriense, de un malagueño, de un granahíno, de todos, porque Andalucía son muchas Andalucías en una. Y todas juntas forman yo creo que la comunidad con mejor calidad de vida de este país y quizá del mundo.